¿Qué ha ayudado a crecer espiritualmente? Yo admiraba mucho a otras personas, a otros hermanos que estaban estudiando aquí Yo dije, espero ver algún día verme a mí, graduándome de primer año, de segundo año Quiero verlo hacer, y se dio la oportunidad, gracias a Dios yo estoy aprendiendo mucho más de Él Estoy más cerca de Él, ha sido un impacto grande en mi vida Estoy aprendiendo aquí para poder llevarlo a mi iglesia, poder enseñarle a otros jóvenes Poder enseñarle, incluso a niños, acerca más de la palabra de Dios Es algo de lo que Dios ha hecho en mi vida Un consejo para los que están considerando entrar al seminario es que no tengan miedo Sé que es una decisión difícil, no es algo que todos quisieran hacer Pero los animo en gran manera Dios llama a cada uno de nosotros en diferentes ministerios No sabemos en qué No sabemos hasta que estamos involucrados en hacerlo Pero no hay que temer ya que Dios está con nosotros Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar Dios siempre estará cerca de nosotros Y eso es una buena oportunidad para crecer más en el ministerio Y crecer más espiritualmente junto a Dios Con personas a nuestro alrededor que nos están animando, nos están apoyando Que están siguiendo los mismos pasos que nosotros Y en cambio yo les animo en gran manera a hacerlo De corazón, sin esperar nada a cambio Sin esperar que los demás nos den un apretón de manos, un abrazo Sino hacerlo por Dios, para que Él esté orgulloso de nosotros ¡Gracias!